El tema del día es la depresión. Tendremos en estudio a un especialista que va a aclarar nuestras dudas y nos va a enseñar cómo combatir esta enfermedad. La policía de la moda vuelve a salir a las calles de Quito y encuentra a un nuevo infractor de las leyes del buen estilo. Además, nuestra casa se llenará de baile porque vienen los vivancos a presentarse en vivo. Llena de ritmo tus mañanas con el son de un nuevo día. Prendemos tu mañana en la televisión. ¡Gracias!